buenos días agosto 18 hoy vamos a continuar terminando el mekiri o mekiri de verano de este pino bosnia que tenemos acá en este lado tengo tres pinos acá que son los mismos pinos de tres tamaños diferentes es uno pequeño que no se ha trabajado pues se cortaron unas ramas tan pronto lo obtuve hace seis meses pero a este le vamos a hacer el mekiri en el otoño acerca de noviembre como ustedes ven acá las nuevas ramificaciones están muy bonitas o sea está bien vigoroso y puya bastante o sea que el arbolito está muy bueno y tiene buen futuro entonces éste se va a hacer en otoño ahora el de la mitad es uno grande que ya había trabajado y éste ya le había hecho todo el trabajo y así es que van a quedar este otro o sea todo y está vigoroso porque está 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 produciendo ramitas entonces vamos a empezar vamos a terminar este el mekiri de verano de éste y seguimos con el otro vídeo también de el mekiri de venano de el pino negro grande que también le llaman el austrian pine entonces vamos a la obra bueno primero que tenemos que hacer es desinfectar las tijeras con las que hemos acusado yo voy a usar clorox cuidado que no le caiga en la ropa si no se le blanquea y estar seguros de que no se vaya a infectar la planta con los cortes siempre que vayan a cortarlo hagan una esterilización de las tijeras o de las herramientas que va a cortar ok bueno entonces vamos a trabajar es la parte superior ustedes se acordarán que ya trabajamos la parte baja y dejamos alrededor de 10 agujas 10 unas 10 pares de agujas luego trabajamos la parte media se debe dejar de 6 a 8 y ahora la parte alta se deben de dejar de 4 a 6 pares de agujas y después de que se haga el corte entonces siempre se van a cortar las partes nuevas entonces voy a acercar la cámara para que vean en qué parte es que se va a hacer entonces por ejemplo en esta rama ustedes ven el espacio en blanco a ver si la logro ubicar un segundo aquí ese espacio es la parte que vamos a cortar en las ramas en esta rama por ejemplo es ahí en esta rama es acá en esta otra rama va a ser acá porque es la parte nueva donde ha producido el nuevo brote y atrás le vamos a recortar las agujas está la parte de arriba tiene bastante donde recortar le como puede ver usted ahí en la parte donde está pelado igual que acá entonces voy a arrancar a empezar a hacer el trabajo que se le debe hacer al pino vamos a ver en esta parte también ahí alcanza a verse esta partecita voy a poner la cámara atrás otra vez voy a ponerla más cerca a ver si se puede ver más el trabajo voy a usar esta tijera voy a usar esta tijera ok entonces en esta parte es acá tiene un brotecito al lado que se deja esos dos brotecitos esos dos brotecitos no están son nuevos pero no no se quitan aquí hay otra acá en esta parte también hay otra en la parte superior acá y tiene dos brotes también se van a convirtiendo en ramas este que acabé de cortar acá tiene un brotecito al lado ese no se toca acá tiene también un brotecito al lado estos brotes pequeños que están acá no los vamos a tocar que son nuevos y necesitamos esas ramitas ahora vamos más arriba esto es lo que llaman el lápice que es la parte de arriba del árbol la parte que tiene más pide más energía y la que más hace trabajar la planta tiene uno este ese no lo voy a cortar que está está no es esta es un brote nuevo no lo quiero también acá tenemos otro y yo creo que eso es todo en la parte superior ahora le vamos a quitar las agujas en la parte de atrás entonces primero en la parte de la del del tronco voy a acelerar la cámara en este momento para que no 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 gastemos todo el tiempo y les muestro al final cómo queda ok gracias bueno aquí ya terminamos ya quedó bien despejado ahora ya le puede entrar luz a todo el tallo y quedó el árbol listo para el invierno en invierno vamos a hacerle una revisión de las raíces y de cómo se encuentra esta parte acá no creo que lo vaya a trasplantar todavía le voy a dar de pronto un año más lo que vamos a hacer es abonar ahorita todavía tenemos como un mes dos meses para abonarlo seguirlo cultivando este se va a poner hermoso ya quedó listo vamos a hacer el otro ahorita en otro vídeo y lo vamos a poner como el el pino negro australiano 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 muchas gracias amigo no olviden si les gustó el vídeo dale me gusta y suscribirse para los próximos vídeos ok muchas gracias